Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana tú te vas de océano Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pase la noche así sin dormir Ya no sé que tú me vas Y quizás no volverás Que muy triste ya será Mis mañanas si te vas hasta cuando volverás A mis brazos me lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya no sé Mi amor Que te vas a volver Ya llegamos De decirnos adiós Me desea buena suerte Hasta cuando Y amor Adiós 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 Adiós, amor, adiós, amor Adiós, amor, adiós, amor Adiós, amor Gracias